La información meteorológica A principios del siglo XI y desde el norte de Italia, llega el anticiclón de los Comanchini que se extiende por el continente, aportando sus técnicas para levantar bóvedas y decorar fachadas. Sus efectos ya se notan en los condados catalanes, desde catedrales a pequeñas iglesias. Lo podemos comprobar en las imágenes enviadas por nuestros espectadores, en la parte inferior de la pantalla. En paralelo, la borrasca normanda expande su arte románico hacia Inglaterra y Sicilia. Y alerta para los que vayan de cruzadas durante este siglo XI. En Tierra Santa se prevén chubascos fuertes y granizadas. Si no conseguís reconquistar el territorio, podréis aprovechar para crear nuevas ciudades y aprender de la cultura de Oriente. En cuanto al estado del mar, habrá mar rizada y posibilidad de piratas para los comerciantes genoveses que lleven pieles y tejidos del Mar Negro. Vientos favorables y buena visibilidad para las rusas venecianas desde el este del Mediterráneo. La caña de azúcar, la seda, los perfumes y las especias de Asia y del Oriente Medio viajarán sin problemas. En los condados catalanes se prevé la formación del anticiclón Expansión Mediterránea, que en el siglo XIII llegará a Nápoles, Cerdeña, Sicilia y parte de Grecia. Y eso es todo para la Edad Media. Más información en el Calendario del Payés. El Calendario del Payés